Estoy de regreso a estudio 13 donde ayer grabamos una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida que es trabajar con el mariachi vargas y grabar con ellos una tarde de reencuentros que bueno seguramente lo encontrarán en el episodio donde les cuento un poquito lo que fue la grabación con ellos y hoy vamos a grabar las voces de la primera parte del disco del lado a que se te salió mi nombre así es amar locos e inquebrantable entonces bueno ahorita mauro va a grabar unos tomes y unas tarolas para así es amar están ahí maurito y pablo no se alcanza a ver bien están muy optimistas pero bueno siempre grabar voces me parece que tiene que ver con volver a sacar a flote todas las emociones que en un principio llevaron a que la canción naciera así es que creo que es un momento súper vulnerable un momento de autoconocimiento de reflexión de perdón y de reconciliación así es que pues bueno se los comparto con mucho cariño espero que todo eso se transmita en esta grabación por esos genios va a pasar pero pues tengo que poner mi corazón y todo mi ser en esto y eso es lo que va a pasar hoy aquí en estudio 3 estoy a punto de grabar la voz de se te salió mi nombre y estoy muy emocionada seguimos no es una masturbación piénsate bien ya ves te imaginas que tus manos son las mías chavo no pues es que mauro hace cuánto que no te tocas a ti mismo explórate aunque sea para el cáncer de mamá chavo está cantando maría que se acabamos y vamos a seguir con las otras nos faltan pero estamos ya lo último estamos en la última parte de la rola y nada más faltan unas unos curitos que vamos a poner ahí y listo 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 esta canción que vamos a grabar ahora se llama inquebrantable y es una canción que escribimos mauro muñoz y yo a partir de una necesidad de agarrarnos de algo creo que el año pasado tuve momentos muy complicados en los que necesitaba agarrarme de algún lugar y escribimos una canción para eso y es una canción que me ha sostenido durante todo el año cada vez que me siento triste cada vez que quiero tirar la toalla la escucho y me da fuerza y me da ánimos y la intención de esta canción es que en un futuro sirva de eso para alguien más importante que nosotros que ojalá alguien más se pudiera agarrar de esta canción para para cumplir sus sueños y para salir adelante entonces pues significa mucho para nosotros bueno ahora vamos a grabar una canción que se llama si eres amar que es una canción que remueve muchas cosas pues que tienen que ver con las cosas del amor ¿no? o sea cuando te vas a enamorar o cuando sigues enamorarte estás dispuesto a vivir todos los procesos y todo al máximo ¿no? con sus demoles, sus dolores y creo que esa parte dolorosa se queda impregnada en esta canción y no va a ser fácil poderla interpretar pero pues de eso se trata ¿no? el pasado y las personas que ya no están solo deben servir como buenos recuerdos y para escribir buenas canciones ¡Gracias! 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 creo que uno de los procesos más catárticos este... es la grabación de un disco es la culminación de muchas cosas sin embargo el inicio de otra y hoy que me tocó grabar el lado A la primera parte del disco pues un poco cada vez que cantas una canción es revivir, revivir los momentos y te vuelves a impregnar de las emociones y de los sentimientos para que la misma canción se impregne de eso y tenga un sentido mucho más grande que solamente tu necesidad de decir sino de comunicar y de conectar con otra gente que siente lo mismo que tú esa es la magia de la música que la música conecta, la música sana la música te hace tener un nuevo sentido de las cosas hay canciones que se escribieron por un motivo pero empiezan a pertenecerle a diferentes personas que la hacen suya y a la hora que la cantas después de muchos años tiene un sentido mucho más importante que alimentar tu propio ego sino conectar con alguien más que siente como tú esa es la maravilla de las emociones y de la música y el hacer este disco me ha llevado a muchas cosas es mi primer disco solista donde me he confrontado con gente que no ha creído en mí donde me he confrontado con gente que me ha dicho que ya no me quiere el desamor que yo creo que es una de las cosas más duras y más difíciles que me ha tocado vivir con el empoderarse después de caerse mil veces y encontrar tu esencia y entender que no hay nada más importante que venir a disfrutar la vida y disfrutarla con la gente que la quiere disfrutar también porque la vida es corta el día de ayer falleció un amigo con el que trabajé muchos años de gira y todas esas cosas es triste que tengan que pasar pero te hacen entender el sentido de las cosas y justo me agarro en este proceso de grabación donde esa misma vorágine, esa misma andanza me ha llevado a conocer gente maravillosa que se ha sumado también a este proyecto como el Mariachi Vargas como Mauro, como Paulo como la gente de Estudio 13 como Clack Audiovisual como obviamente Seytrack que es la casa que me soporta con mis caprichos y mis gustos y mis cosas, que está ahí para defenderme y obviamente toda la gente que está ahí apoyándome toda la gente que me regala un like en redes sociales que se siente identificada que se siente inspirada por algo que hago esos son mi motor ustedes son mi motor y cada vez que alguien se suma a este proyecto todos los coautores con los que he hecho canciones que me regalan un pedacito de ellos para decir algo que siento todas esas cosas son un móvil para salir adelante y cuando no puedo más me agarro de una canción o me agarro de una persona o me agarro de un comentario o me agarro de alguno de ustedes y eso me hace salir adelante y todo eso que ha pasado a lo largo de este año y medio donde creo que la lección más importante que me ha enseñado tanto con la agrupación como con proyectos como con personas en mi vida personal que han llegado es aprender a soltar a perdonar a sonreír y a seguir así es que por eso este disco se llama Inquebrantable porque creo que que aparte de que el amor es una fuente inagotable de fe porque siempre vuelves a creer y vuelves a creer y vuelves a creer eso te hace levantarte cada vez que te rompes y creo que somos los seres humanos somos inquebrantables y y eso me hace volver a creer en la gente en la humanidad y en el amor y ojalá que eso pues este disco signifique también eso para quien sea que lo escuche allá afuera y y y y y y Gracias por ver el video.